Quisiera aprovechar este momento para expresarte al éxito a nombre de toda la familia, tus abuelos, tus tías y tus tíos, quisiera expresarte el mejor día de tu vida, estás cumpliendo tus 18 años y quisiéramos expresarte y decirte y desearte que en toda tu vida puedas disfrutar todos esos momentos, que los puedas disfrutar en familia. Desde acá, desde el Ecuador, desde donde tú naciste, pues queremos expresarte que todos tus días sean de mucha felicidad. Alexito, deseo de todo corazón que tengas un excelente cumpleaños, hoy que estás cumpliendo tus 18 añitos, pues apenas son 18, pues tienes que seguir adelante recorriendo por cuanto tu camino está muy largo. Te deseo toda clase de éxitos y sigue adelante, Alexito. Feliz cumpleaños, Alexito. Feliz cumpleaños, dígale. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Espero conocerte pronto, me alegra mucho saber que ya estás llegando a la vida adulta. Bienvenido al mundo de los adultos y las adultas. Un gran abrazo desde el Ecuador y en serio, ojalá pronto nos podamos conocer. Hoy es tu cumpleaños y vas a hacer balance de todos estos años. Saber si ya en la vida lo has conseguido todo, o aun te falta algo. Hoy vives tu gran día de fiesta y alegría, y todos te deseamos que seas muy feliz. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Que cumplas muchos más años, que podamos compartir. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Que siempre tengas amigos y emociones que vivir. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, que los cumplan felices, que los cumplan felices, que los cumplan felices, hasta el año tres mil. Y un saludo cordial a todas y todos quienes se encuentran reunidos en este momento, festejándole este cumpleaños, pues nuestro saludo de toda la familia, felicidades a todas y todos.